y hola que tal amigos mi nombre es eduardo y el día de hoy te traigo un vídeo muy interesante te gustaría aprender a cómo desbloquear archivos de excel que no puedes editar porque están protegidos no tienes la clave para poderlos editar y te los han enviado tal vez por correo whatsapp o cualquier medio y cuando ya los tienes ahí no lo puedes abrir mira me han enviado este formato vamos a abrirlo este que está por acá y la idea es evidenciarles que el archivo está protegido no conozco la clave vamos a realizar una serie de paso a pasos para que ustedes puedan ver cómo desbloquear ese archivo vale entonces esperemos un segundo y aquí le di a ejecutar para abrirlo perfecto ya está abriendo el el archivo de excel perfecto si mire si le doy aquí habilitar edición por acá me voy miren salta la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida para realizar un cambio de proteja la hoja es posible que le pida escribir una contraseña entonces si intentamos miren cada vez que intento digitar por teclado algo me va a saltar el mensaje entonces lo que vamos a hacer es cerrar ese documento y vamos a hacer lo siguiente si se dan cuenta yo aquí puedo ver la extensión del archivo que termina en .xlsx la extensión es como el apellido por así decirlo de cada archivo sabemos que si encontramos un archivo .doc es un archivo es un documento de texto txt es un blog de notas un xls o xlsx es un archivo de excel y así sucesivamente tal vez han escuchado mucho mp3 bueno este es un tipo de formato o mp4 que es un formato de vídeo entonces esa extensión la vamos a cambiar y le vamos a poner una que sea punto zip ahora bien si no ven la extensión van a abrir una carpeta y aquí en vista van a darle aquí a palomiar esto que dice extensiones de nombre de archivo dependiendo si tienen windows 10 windows 11 o incluso si todavía siguen usando windows 7 varía un poco pero por lo general es bastante parecido lo van a buscar en vista cuando abren una carpeta y aparece esta opción de extensiones vale la deben tener aquí marcada para que puedan ver la extensión es en caso de que no la vea entonces le vamos a presionar aquí efe 2 o editar el nombre clic botón derecho editar nombre también miren el botón derecho sobre el archivo cambiar nombres como ustedes se les haga más fácil es me parece súper fácil darle efe 2 sobre el archivo no le vamos a quitar esa extensión y le vamos a poner puntos zip zip y le vamos a dar enter va a saltar un mensaje de advertencia diciendo que vamos a posiblemente dejar inútil el archivo le decimos que sí y el archivo cambia como de figura ahora bien vamos a me gusta siempre trabajar un poquito ordenado vamos a trabajar sobre una carpeta por qué ahora vamos a hacer otro paso vale que es descomprimir este archivo lo voy a extraer aquí va a arrojar una serie de de archivos internos y sobre estos archivos vamos a trabajar vamos a entrar a donde dice x l y miren toda la cantidad de archivos que tiene por ahí vamos a entrar a reels si se dan cuenta van a encontrar una cantidad de archivos dentro de esa carpeta vamos a entrar a reels por acá a docprox miren la cantidad de archivos que genera entonces aquí en xl vamos a entrar a word set aquí en word set vamos a encontrar dos archivos set 1 y set 2 que son nuestras hojas vale nuestras hojas de cálculo que están ahí en excel entonces vamos a entrar en la primera le vamos a dar clic botón derecho y le vamos a dar aquí abrir con bloc de notas no se preocupen va a abrir una cantidad de símbolos y de cosas de esta manera ustedes le van a dar control b para buscar y van a buscar la palabra protect una vez estén en protect que la hayan encontrado miren que está aquí al final se van a desplazar y van a encontrar la palabra set obvias y escenarios todas van a tener un número 1 ustedes lo que van a hacer es perdón quitar ese 1 y van a reemplazarlo por un 0 y ese archivo van a ir archivo y lo van a guardar ahora van a ir a set 2 y lo mismo le van a dar clic botón derecho abrir con y van a escoger escoger pueden hacerlo también con wordpad e incluso con word o con bloc de notas es indiferente como lo quieran hacer y van a buscar también protect si no está perfecto porque no está protegida y lo que van a hacer ahora es irse a nueva carpeta y estos archivos los van a comprimir y por acá le van a dar un nombre vamos a ponerle por aquí desbloqueado y aquí le vamos a cambiar la extensión a .zip y le vamos a dar aceptar nos va a generar este archivo miren que contiene todo lo que está acá afuera aquí y a este archivo voy a darle f2 para cambiarle el nombre y aquí le vamos a poner la extensión de excel xlsx y presionamos enter nuevamente nos salta que al cambiar el nombre de la extensión del archivo el archivo puede quedar inutilizable que si estamos seguros que deseamos cambiarle y le decimos que sí entonces aquí ya está el archivo de excel y lo que vamos a hacer es abrirlo para evidenciar que si ha quedado desbloqueado vale entonces esperemos que abra el archivo vemos que trae toda la información y vemos que ahora sí podemos borrar editar agregar a ver que por aquí está la letra un tanto pequeña y no se ve miren ya quedó completamente editable el archivo amigos esto era todo lo que les traía el día de hoy espero que sea de tu utilidad recuerda utilizar esto para fines benéficos siempre que encontremos este tipo de situaciones debemos pues preguntarle al dueño del archivo que nos suministre la contraseña pero en este caso por ejemplo que es un formato institucional que no tiene ninguna información solamente es un registro para digilen diligenciar perdón no le vi ningún problema ustedes lo pueden poner editable precisamente para registrar la información que aquí te están pidiendo como número de documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, edad, bueno etc entonces amigos espero que utilicen este tipo de conocimientos para el bien recuerda que en este canal siempre estamos subiendo contenido que puede ser de tu utilidad nos vemos en un próximo vídeo chao chao